Bienvenidos a la maqueta del Club Amigos del Ferrocarril. En esta maqueta vamos a encontrar grandes escenarios, grandes momentos y un poco de la historia del ferrocarril a través de los años en la ciudad de Querétaro. La parte que ustedes van a ver a continuación es la parte que representa la zona que corresponde a Querétaro, ya que esta maqueta representa el recorrido de esta estación de Querétaro a las estaciones de San Juan del Río. Acompáñenme para que se den cuenta de lo que tenemos por acá. Esta es la zona que corresponde a la parte de Querétaro, iniciando nuestro recorrido con la representación del Molino del Fénix, la estación de carga, la propia maqueta de la estación de aquí y las casas aledañas al frente de la maqueta. Dentro de este recorrido vamos a encontrar pequeños detalles de la vida diaria, de la vida cotidiana, como es el cambio de una llanta, un pequeño incidente de tráfico y lo que a muchos de nosotros que nos gusta este hobby nos sucedió y nos pasó de niños, que fue el regaño de nuestras mamás por estar viendo o jugando junto a las vías del tren del río. La parte que corresponde a Querétaro es la que ustedes ven hacia mi derecha e izquierda de ustedes, donde tenemos la representación de la propia maqueta, el edificio corporativo de Kansas City Souter y la avenida corregidora que todos la conocemos como la subida al Cerrito. Este sería nuestro límite de la representación de Querétaro. En un salto muy abrupto dentro de este recorrido tenemos la parte y la zona que corresponde a Hércules con la fábrica del Hércules, de la cual recibe su nombre el poblado, la iglesia de la Purísima y el río Querétaro que es donde probablemente inicie el recorrido en la zona urbana porque ahorita vamos a hacer un recorrido por esta parte de la maqueta donde tenemos una pantalla, un corte de cerro un poco inspirada en los cerros que están sobre la carretera a la Cañada o a Tequisquiapan y donde tenemos uno de los elementos o de los edificios más significativos de la ciudad como es nuestro acueducto. En este mismo recorrido tenemos... ¡Oh! ¡Sorpresa! La parte de los talleres que fue una de las zonas muy importantes en el auge del ferrocarril con la famosa casa redonda donde se viraba o se giraba el sentido de las locomotoras para hacerlas funcionar. Un corral de traspaso de ganado porque anteriormente la mayoría del ganado para trasladarlo de una ciudad a otra era a través del ferrocarril en vagones especiales para el transporte de ganado. Regresando a nuestro recorrido inicial que yo les platicaba tenemos la parte de San Pedro de la Cañada con la iglesia al fondo siguiendo en este mismo recorrido llegamos a lo que es la estación de la Griega actualmente en esa zona la estación ya no se encuentra únicamente se encuentra en la plancha donde fue construida porque esta estación fue desmantelada y reconstruida dentro del Museo Nacional del Ferrocarril en Puebla. La representación del libramiento de Chichimequillas que empieza a la altura del poblado de El Ahorcado en el municipio de Colón cerca de Pedro Escobedo y termina en el entronque de la carretera 57 y la carretera que va hacia San Miguel de Allende, Guanajuato. Continuamos con este recorrido y llegamos al patio de maniobras y clasificación del Ahorcado con su estación algunos trenes estacionados para su clasificación, para sus diferentes destinos y en la parte de atrás podemos observar un puerto intermodal donde estamos representando la carga y descarga de los contenedores de los trailers al ferrocarril para que a su vez sean llevados del ferrocarril al puerto y embarcados a los diferentes destinos que tiene México como país y así llegamos a la representación de la autopista México-Querétaro a la altura de San Juan del Río donde podemos encontrar el pueblito de Chintepec el cual desafortunadamente desde la carretera no es visible solamente sobre las vías del ferrocarril tenemos una representación muy típica de nuestros pueblitos alrededor que son los tianguis que son los mercados al aire libre con la venta de productos agrícolas productos de hortaliza la estación de carga la estación de pasajeros y así llegamos en nuestro recorrido a la parte que corresponde a San Juan del Río con la cañada del río San Juan y llegamos a las estaciones de San Juan del Río la cual la primera es la estación de carga y después la estación de pasajeros y dejamos al final como broche de oro la propia maqueta de la estación tuvimos la oportunidad de iniciar nuestro recorrido con la parte que da hacia la calle Héroe de Anacosari y ahorita estamos observando la fachada que da hacia las vías del ferrocarril donde tenemos representado lo que en algunos años atrás vivimos como fue el ascenso y descenso de pasajes el movimiento de carga el arribo y llegada de trenes y ahorita vamos a hacer vamos a recibir un tren que viene a dejar pasajeros para muchos de nosotros un gran recuerdo cuando hicimos uso del ferrocarril en sus distintas épocas pero sobre todo el ferrocarril de pasajeros que nos trae grandes recuerdos grandes añoranzas ahora en este recorrido que hicimos en este tiempo donde debemos estar en casa pues aprovechen para conocerla